Música Música Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Que si no llamo y un día a tres, que no hay yo, yo me mostré Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Que si no llamo y un beso a mi cabrito, y no me cuento la discusión Nunca contigo, mi amor, nunca contigo Quiere mucho, mucho, mucho tu cabrito, que es la que necesita tuyo soy yo Nunca contigo, mi amor, nunca contigo ¿Qué? Nunca contigo, mi amor, nunca contigo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!